Con el objetivo de reducir el número de asaltos a usuarios de la banca en México es necesario prohibir el uso de dispositivos móviles de comunicación a empleados de las sucursales bancarias propuso la bancada de encuentro social en San Lázaro, Nayeli Salvatori presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados la iniciativa para modificar el artículo 96 de la ley de instituciones de crédito a fin de evitar que las y los cajeros puedan informar a delincuentes cuando un cliente haya retirado grandes cantidades y sean asaltados. La propuesta es poner que se prohíba el uso de cualquier dispositivo de comunicación a los empleados que atienden al público en ventanillas para que de esa manera a aquellos que no se manejen con honestidad e informan a los delincuentes sobre las posibles víctimas de sus fechorías no puedan hacerlo de manera tan sencilla y así protejamos a los usuarios, expuso. La legisladora por Puebla precisó que muchos de los empleados bancarios son obligados y hasta amenazados a denunciar a los usuarios que retiran altas cantidades de dinero en efectivo, por lo que esta medida también les puede beneficiar. La dinámica es la siguiente, en cuanto el cuentaviente sale del banco, el cajero. E que está en la ventanilla, notifica al delincuente cuánto fue lo que se retiró, es por eso, que cuando el delincuente comete el agravio, saben exactamente cuánto quitarle a la persona porque ya le dieron como diría ahí, el pitazo, detalló, además, dio a conocer que durante el primer semestre del 2018, de acuerdo a la Procuraduría General de Justicia, capitalina, se cometieron 145 asaltos a cuentavientes en la Ciudad de México. Agregó que es urgente actualizar la ley, toda vez que la vigente es muy antigua y fue promulgado por el presidente Miguel de la Madrid en abril de 1987, por lo que las medidas de seguridad se expidan por las instituciones de crédito en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y, además, la Procuraduría Federal del Consumidor. Cabe destacar que ya está normado el uso de los celulares para los usuarios de la banca al interior de las sucursales y ahora toca normar también el uso de los celulares y calcare dispositivo a los empleados de las bancas. Finanzas. De Pymes Finanzas Economía enfrenta riesgos de recesión, advierte Citibana Mex Finanzas Afore Invertap sufre intento de ciberataque. Gracias por ver el video.